como estamos bien 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 la verdad me lo primer pesaje como profesional como te sientes bueno la verdad que me siento entusiasmado la verdad emocionado ya quiero que llegue la hora para ver qué es lo que es tu rival ahorita lo entreviste me dijo yo vengo a dañar eso lo que trae y que tiene muchos peleas de amateur y eso pero yo vengo a dañar el caminado que quiere decirle bueno yo sé que estoy en mi casa y yo siempre he dicho que mi casa se respeta y bueno eso es lo que voy a hacer hoy mañana en el ring porque soy un tremendo goceador qué sensación qué sensación es sensación cuando ves aquí diferente a lo que es amateur la verdad que es algo otro mundo es otro mundo total y la verdad que eso es otro mundo muchas gracias y ahora sí a comida gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima